Dos mujeres quieren pagarle a un hombre por tener sexo, aprovechando que el novio de una está de viaje en Aguascalientes. La cara del hombre que recibe la lasciva propuesta es de incertidumbre. Por momentos se le ve flaquear, no sabe si lo que está escuchando es una broma o un anuncio real que después lo obligará a sentirse arrepentido. El encuentro incluye un trío, el hotel, la cena y una sesión maratónica de placer, por lo que le prometen un pago de 5 mil pesos. Finalmente hace un frente a su control del impulso y rechaza a las jóvenes que viajaban en un auto con un contundente no, yo tengo a mi esposa y entonces ellas arrancan. Muchos aplauden la lealtad del protagonista héroe y otros califican el hecho como una trampa. Hace unos días, Carla Karina Galván González, una mujer de 36 años de edad, acudió a la clínica Svel Center en la colonia Colinas de San Jerónimo en Monterrey a practicarse uno de los procedimientos quirúrgicos más ocurridos en la actualidad, una liposucción. Todo parecía ir bien, la madre de un niño y una niña salió del quirófano, despertó de la anestesia y fue dada de alta por el médico a cargo, así que la paciente se fue a su casa para continuar con la recuperación. Pero horas más tarde comenzó a sentir un dolor abdominal severo. El esposo la llevaba a un hospital, pero en el camino ella perdió el conocimiento y luego los signos vitales. Y ya en el nosocomio, el equipo médico no pudo hacer nada para salvarla. Una joven de Poza Rica, Veracruz, buscó los reflectores al decidir bailar reggaetón en la calle, pero no conforme con tener las miradas de todos sobre ella, quiso hacer un espectáculo mucho más llamativo y decidió trepar al toldo de una patrulla mientras sus amigos la iniciaban entre gritos y aplausos. La chica que viste un short negro y un suéter azul sube por el cofre de la camioneta de la policía estatal, trepa por el parabrisas y llega al toldo para posar sus manos sobre la caja metálica de la parte trasera del vehículo para usarlo como barra durante su momento de twerking. Por obvias razones, los saltos del baile generaron ruido y hasta entonces los dos policías a bordo de la unidad bajaron para reprender a la mujer y pedirle que se detenga.